Bienvenimos a nuestras cuestiones en Mar del Plata. Ana Lavatut es comerciante, ya está al frente de Panfino sobre la calle Córdoba. Este es uno de los temas que se viene. Anoche, bastante tarde, cerca de la medianoche, se estaba trabajando sobre la calle Belgrano, justamente en el armado de lo que será la estructura que se va a ofrecer allí para la ampliación comercial. Ahí te paso una imagen de la calle Belgrano para que la compartamos. Ana, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien. Lo que estuve mirando es que entre la propuesta que han puesto ustedes como iniciadores sobre Córdoba y la de la calle Belgrano, hay diferencias bastante importantes. ¿No es un mismo criterio? Contame por qué. Mira, lo que sucede con los corredores gastronómicos es que la municipalidad presenta una medida estándar que corresponde al frente de cada local y después cada comerciante elige a su criterio de la necesidad estética de su comercio lo que puede poner en la calzada o en la vereda. Nosotros, principalmente, para la calle Córdoba hicimos una propuesta en conjunto junto a 18 empresarios gastronómicos y tratamos de unificar un poco porque va a pasar esto, ¿sí? Lo que vos bien observaste. Principalmente la calle de Belgrano se tiró por el estilo de Gazebo, Güemes, Alem o La Barría se tiraron por los decks un poco más tradicionales y, bueno, nosotros elevamos un poquito más la propuesta pensando en algo que puede no solamente colaborarnos a nosotros en la ampliación de la plaza, que principalmente este proyecto se realizó por eso, sino aportarle tanto de estética a estos corredores gastronómicos. Bueno, no hay una estandarización bajada desde el municipio. Ajá, ajá. Bueno, a ver, eso puede tener dos aspectos, digamos, ¿no? Uno de ellos es que se ofrecerán, en definitiva, según el área de Mar del Plata, distintas estéticas. La otra son, bueno, todas las preguntas que hay. ¿Por qué eligen ustedes este modelo que es como una tarima alzada, que uno pasa y inadvertidamente puede pensar que al otro día iba a haber algún acto público, digamos? Sí, de hecho, fue la pregunta del fin de semana, el día que se montó. Cada persona que pasaba pensaba que allí iba a suceder algo, pero bueno, no tenía bien en claro qué hasta que se vio el armado. Nosotros nos enfocamos en ese modelo o prototipo, primero porque nos suma y continúa un poco con la estética que nosotros tenemos en local. Después por un montón de factores que, en cuanto a seguridad, no están al ras del piso, están más elevados. Estando ahí sentado no sentís que los autos o los colectivos en ese momento, que ahora por suerte ya no pasan más, te pasan por al lado. No respirás el humo directamente de los autos. Te da la posibilidad, semejante estructura hacia arriba, te da posibilidad a eso darle otra bajada de iluminaria, ponerle calefacción, poder cerrarlo. Nosotros analizamos un montón de factores saliendo un poquito de lo común. El resto de los decks que ves por la calle y los que tienen la mayoría, por ahí no te da esas posibilidades, no lo podés iluminar bien, no lo podés calefaccionar desde arriba. Nuestro criterio está muy al ras del piso. En cuanto a seguridad, si un auto chocase con esa estructura, la verdad que tendría consecuencias inevitables. Entonces, bueno, unimos un montón de factores e implementamos eso. Que sí, que la verdad que a lo que está haciendo el resto es llamativo, es novedoso, generó controversia, a algunos les gusta, a otros no. Pero bueno, ese fue nuestro modelo para tratar de estandarizarlo en caso de que fuera posible y si no, nosotros nos vamos a quedar con ese prototipo que nos suma. Nosotros, de hecho, quedó montado de prueba y la verdad que la gente del barrio y la gente que asiste a nuestro local tuvo gran aceptación. Bueno, y decime, ¿qué está pasando con el movimiento? Que justamente era el gran interrogante que iba a ocurrir, la reducción de espacio. Evidentemente, en este sentido, me parece que Mar del Plata está dando un paso adelante, está generando como una suerte de modelo para esta etapa de pandemia. Y también con un dato que, para mí, es toda una sorpresa de usos y costumbres. Es como que los marplatenses hemos decidido enfrentar el frío, ¿no? Siempre hemos sido muy quejosos, muy friolentos y yo veo que, en general, aún, por ejemplo, anoche, que la noche era una noche fría, los patios, en general, están funcionando todos muy bien. Sí, yo creo que esto va a ayudar, más allá de que fue una medida de emergencia, yo creo que llegó para quedarte, que va a ayudar también a cambiar un poco el estilo de la gente, ya sea para comer, para moverse y hasta para ubicarse en un lugar. Yo creo que, más allá de que a veces uno puede llegar a encontrar en la calle personas más relajadas al respecto, en cuanto a las medidas de higiene y seguridad contra esta... Yo creo que también se eligen estos lugares ahora por esto. Decir, bueno, no, yo prefiero estar en un lugar abierto, no meterme ahí adentro, prefiero estar más cómodo, es como que también se siente más seguro. Pero también está llegando una cultura que en otros países ya estaba, que es moverse y comer afuera, comer parado, comer al aire libre, comer sentados en otro formato. Y me parece que eso a la ciudad le va a sumar muchísimo y la verdad que desde Secretaría de Producción están apostando fuerte a toda esta cultura gastronómica, ¿no? Más allá de la emergencia, que claramente todo esto se inició por eso. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, esperemos ver en los próximos días. Hay que decir que ya está adjornado el tema de los recorridos de micro, que se han dispuesto a las nuevas paradas, lo cual por supuesto resuelve mucho de la problemática. Me preguntaba, realmente sobre todo en una calle como Córdoba, porque como vi la estructura de Belgrano que se estaba montando anoche, tengo la impresión de que, bueno, Belgrano va a quedar realmente como absolutamente cerrado al tránsito. ¿En Córdoba queda paso de tránsito que no sea de vehículo de transporte público? Eso lo están evaluando desde la Comisión de Reactivación. Se sugirió que la calle se peatonalizara desde Córdoba y Saavedra hasta Colón inclusive. Pero yo creo que en nuestro caso no es tan necesario. Ya habiendo sacado las dos líneas de colectivo, por ahí puede ser un corredor con tránsito o hacerlo en algunos lugares parciales, ya que hay un polito armado ahí gastronómico que hay varios juntos y después los locales están un poco separados en cuanto a distancia. Mi humilde opinión es que por ahí no es necesario que sea un corredor peatonal y sí quede un corredor de tránsito, pero bueno, eso es algo que decidirá el municipio lo mejor. Claro. Que tengas un buen día, Ana. Gracias, ¿eh? Muy amable. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, seguimos en un instante. Anita Labatute está al frente de este local que es Panfino, que son los primeros que pusieron prueba allí. ¿Sí?